Luis Miguel Torrerosa, integrante del club de Timo Puertas Lorca, se cierra el año 2018. Luis Miguel, ¿qué valoración podemos hacer de la Armada Morada? Bueno, pues la verdad que, bueno, bastante positiva, porque conseguimos nuestros objetivos principales que fue la clasificación del Campeonato de España de Cross de ambos equipos absolutos, tanto femenino como masculino, en relación al circuito local de carreras populares y las carreras del resto de la comarca y demás. También hemos estado siempre, como tú bien sabes, hemos estado entre los primeros puestos. Ganamos el circuito local de carreras populares, tanto femenino como masculino. Copamos los tres primeros puestos de las dos categorías y en líneas generales, en media maratón se ha participado bastante bien, en cross también y, bueno, y luego en carreras de pista se ha participado en varios campeonatos de España, como de veteranos y absolutos. Y, bueno, y en líneas generales hemos estado ahí, como siempre, pues la Armada Morada, pues hemos estado siempre en los primeros puestos y con bastante, hemos estado con calidad y con cantidad. ¿Cuál es el objetivo para 2019 y 2021? Bueno, pues los objetivos vienen siendo principalmente los mismos, tener una muy buena participación, sobre todo en las carreras de la comarca y de alrededores, y seguimos en el mismo objetivo de intentar clasificarnos este año otra vez nuevamente para el campeonato de España de cross. Tanto los dos equipos siempre hablamos de absoluto y las participaciones que tenemos habitualmente con todos los integrantes y que no haya lesiones. Por último, ¿y tú también apoyando esta iniciativa? Sí, claro, claro. En cuanto nos enviaste la invitación, nosotros a la Junta Directiva decidimos, por lo menos, que viniese un miembro para apoyar esta iniciativa y, bueno, como siempre, todos los años, lo habíamos haciendo los años anteriores y lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.